La mañana, Lorena, tuviste en el día de ayer ya el momento en que LeBron James sobrepasó a Michael Jordan en cantidad de puntos de por vida en la NBA, pero hoy quiero compartir un gráfico que hemos preparado comparando los números de Michael Jordan y de LeBron James. Primero vamos a hablar de los máximos anotadores en la historia de la NBA para ver en qué posición ha llegado LeBron James que continúa su carrera. Mi pobre LeBron, le tocó un momento donde solamente se hacen ejercicios de comparación y no nos enfocamos en aplaudir a un atleta que ha demostrado en la cancha, o sea, que es un monstruo, señores. LeBron James es un monstruo y lo dicen todos aquellos que resaltan en la NBA. Pero nada, está bien, vamos a hacer el ejercicio de comparación. Decirte que Michael Jordan también en el día de ayer se refirió de la siguiente manera sobre LeBron. Dijo, quiero felicitar a LeBron por otro hito conseguido en su increíble carrera. Fueron las palabras de Michael Jordan. Si Michael Jordan no es hater con LeBron, ¿por qué tenemos que estar nosotros en esa actitud? ¿Cuál es el problema? Dios mío. Bueno, tenemos los numeritos de los máximos anotadores de la NBA en la cuarta posición, desplazando hasta el número 5 a Michael Jordan. Entonces, ahí estamos viendo el número 1 es Karim Abdul-Jabbar. 38,387 puntos. Yo ni 87. En su carrera como baloncetista, grandes momentos con el equipo de Los Ángeles Lakers. Vamos a ver el segundo mayor anotador de la NBA. Es el señor Karl Malone con los jazz de Utah. Ay, Dios mío. Le decían el cartero porque depositaba esa pelota allí como si fuera un sobre en la cancha. 36,928 puntos para Karl Malone. Los fanáticos y amantes del baloncesto sabrán cuál es la tercera persona. Vamos a ver el número 3. Ay, ay, ay. Kobe Bryant. 33,643 puntos. Lo logró con el equipo de Los Lakers. El número 4, Lorena, diga usted cuál es. El número 4, bueno, tiene que ser LeBron James. LeBron James. De coincidencia. De coincidencia. De coincidencia. No, porque lo logró con los Lakers. Hay algo de coincidencia. Cuando entran al top 5, tres jugadores con la chaqueta de Los Ángeles Lakers. Y el número 5, entonces, queda en la quinta posición ya. Michael Jordan. Michael Jordan. Con 32,292 puntos. Ahora bien, ahí estamos viendo los cinco mayores anotadores en la historia de la NBA. Vamos a ver ahora, frente a frente, mirándose a la cara, cuáles son los números de por vida hasta ahora que ha conseguido LeBron y los que logró Michael Jordan. Que es importante resaltar, o sea, el LeBron James todavía está en un muy buen momento de su carrera, así que continuará alcanzando mejores números para demostrar su capacidad en el terreno de juego. Bueno, entonces, si nos vamos ya directamente al departamento de puntos, vimos que lo sobrepasó. 32,311 versus 32,292. En los rebotes, de igual manera lo sobrepasa a gran escala, pero sabemos también eso influye en la posición y la estatura. Claro. 8,820 puntos versus 6,672. Pero también influye el departamento de pases. Está supuesto, pues, una persona que juegue en el área más de armar el juego y LeBron también lo hace, porque es la capacidad y la grandeza que se ha hablado de LeBron, que con el tamaño, la agilidad que tiene, lo que es capaz de hacer, como si fuese un armador. Un pequeñito. 8,584 asistencias versus 5,633. Que también eso habla de su capacidad de trabajar en equipo. Así es. O sea, eso es algo positivo. O sea, es una persona que pasa mucho labor, lo recibe mucho. Da mucho, para su estatura y su estilo de juego es gran pasador LeBron James. Y en el otro departamento, que ahí muchas personas lo han comparado y dentro de la carrera de LeBron, los numeritos arrojan por encima todavía, es el porcentaje de tiro, el field goal y el signo de por ciento. Allí es por eso. El porcentaje de tiro por juego, 50.4, 49.7 para Michael Jordan. Entonces muchos verán este gráfico y dirán, lo que pasa es que Michael Jordan quizás tuvo menos años dentro de la NBA, ya haciéndolo con grandes equipos y LeBron pues ha tenido más oportunidades, le falta todavía más tiempo. A LeBron le falta todavía, pero Michael Jordan jugó 15 temporadas. LeBron tiene 15 temporadas. Entonces, pero ya en la cantidad de juegos, sí, LeBron James supera a Michael Jordan, o sea, lo que ha conseguido por más de 100 partidos. Entonces se dice, ok, si tú le sumas 100 juegos más a Jordan, con la capacidad de anotación que tenía, con la capacidad de juego y de conseguir títulos, 100 partidos es una temporada completa con playoff. Claro. Entonces, allí viene la comparación en cuanto a lo eficiente en la cancha y también la grandeza que no se le va a despegar nunca a Michael Jordan, pues la vibra que ponía en la cancha y la efectividad en el momento de llegar a las finales. Pero tú sabes que sí, aunque... Seis finales jugadas, seis títulos, seis anillos en su repertorio. Yo lo que creo es que tenemos que comenzar a asimilar, que pueden haber personas grandes dentro de una disciplina y eso no tiene que ser un eclipse para el otro. O sea, Michael Jordan es Michael Jordan y LeBron James es LeBron James. Cada uno con un estilo de juego, porque como juega el LeBron no juega a Jordan, o sea, no jugó Jordan el terreno de juego. La forma también de tratar a su equipo es distinta, pero los dos son excelentes jugadores. Vamos a quedarnos con eso, señores. Yo creo que sí. Comparación constante para quitarle fuerza a uno o a otro. No es necesario, porque es que estamos hablando de dos estrellas. A mí me gusta mucho la forma de pensar de que cuando hay dos personas con un éxito tremendo, ya no hay una comparación, sino que es un altar de iguales. Aplauso para los dos. Un altar de iguales. Sí, y grandes carreras. Yo creo que, y eso es sin duda, Michael Jordan fue la figura principal, la NBA fue en torno a él en su época, pero la NBA también ha estado alrededor de LeBron desde que llegó LeBron James. También. Entonces son dos grandes estrellas. Ya sí hay que darle el mérito a Michael Jordan de lo que causó como figura dentro de la NBA, de su efectividad en el juego, de comandar con su mismo equipo, los Chicago Bulls, seis anillos para la ciudad. Sin lugar a dudas, un ícono. LeBron James ha tenido sus altas y sus bajas. Ha ganado muchos seguidores en contra, que son los haters, porque igual siguen. Son seguidores en contra, que están ahí para criticar, porque él ha cambiado de equipo en varias ocasiones. Él ha cambiado de equipo, pero tú sabes también, hay una ventaja que tuvo Michael Jordan que no ha tenido LeBron James. Michael Jordan fue un jugador en un momento donde su vida privada, lo que pasaba fuera del terreno de juego, no se compartía mucho. O sea, si él tenía un comportamiento hacia un fanático, no era lo que se grababa y se compartía. Ahora, todo lo que hace LeBron James, bueno o malo, está a través de las redes sociales. Entonces, o sea, porque se utiliza la justificación de que él no es tan chulo como Michael Jordan. Señores, lo que pasa es que ahora vemos todo de una persona. Eso es cierto, es un punto también. Michael Jordan pudo tener unos piques ahí con unos fanáticos, no necesito nunca enterarnos. Es válido, es válido tu comentario y también... Está mucho más expuesto. Entonces, conocemos a la persona que se ha cambiado. Hay otro asunto también. Michael Jordan, dentro de su carrera, no jugó esas 15 temporadas de manera corrida. Es decir, que en el prime de Michael Jordan, él no continuó porque él, cuando se detuvo, fue estando en sus mejores años, que fue incluso a jugar con Chicago White Sox Baseball, que fue un foul en su carrera. Fue actor también en ese momento. Exacto, también. Entonces, Michael Jordan se detuvo teniendo la propulsión, el talento, la salud y, como les digo, en su mejor momento en la NBA. Entonces, esos añitos, siendo prime, pudieron alzar muchos mejores números. Ahora, sin dudas, estuvo, salió, regresó, fue igual de efectivo durante toda su carrera. Entonces, vamos a quedarnos con que en la historia de la NBA hemos tenido grandes atletas, pacientes de ellos. Hay que aplaudir de la misma manera a Michael Jordan que a LeBron James. Vamos a quedarnos con eso. ¿Qué le parece, Guillermo? Así es. Muchísimas gracias.